Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información del Guadalajara, quienes empezaron de inmediato los entrenamientos para regresar al camino de la victoria. Porque el próximo día sábado jugarán su partido de la jornada 10 ante los rayados de Monterrey. Y los jugadores quieren olvidar de inmediato la derrota con Cruz Azul, porque saben que hicieron un buen partido y solo faltó el gol para lograr un resultado positivo. Y en el primer entrenamiento los jugadores se mostraron tranquilos por su rendimiento, además de que no presentan ningún futbolista lesionado y entrenarán toda la semana en las instalaciones de Verde Valle. En cuanto a la lesión de Javier Chicharito Hernández, se ha podido saber que es por una nueva molestia muscular y ya está trabajando por separado para regresar lo más pronto posible a jugar con el Guadalajara. Pero se espera que sea baja por al menos tres semanas y eso significa que se perderá el partido con Monterrey y el próximo clásico de Chivas, que será ante el Atlas en el Estadio Jalisco. Y luego Guadalajara tendrá dos semanas de descanso, porque se jugarán los partidos amistosos de la selección mexicana. Y por ello el fútbol mexicano se detiene por 14 días. Y en esos 14 días se podrá observar si Chicharito está listo para volver a jugar o necesita más tiempo para terminar de recuperarse. El próximo partido de Chivas será algo complicado, porque Monterrey no viene en su mejor momento futbolístico y por ello van a querer conseguir la victoria en su visita al Guadalajara. Pero al frente estará el equipo rojiblanco, quienes a pesar de que no han contado con Chicharito Hernández por varios partidos, han sabido cómo reemplazar al histórico delantero. Y han conseguido importantes victorias como lo fueron los triunfos ante Juárez y ante León. Fernando Gago debe tomar una decisión en cuanto a Chicharito, porque él estuvo dos meses recuperándose de su antigua lesión. Y cuando parecía que ya estaba listo para jugar, Fernando Gago le dio aproximadamente 15 minutos en el partido con León. Y eso fue suficiente para que él vuelva a lesionarse. Y Chivas no puede seguir esperando que Chicharito pueda hacer un aporte para el equipo rojiblanco. Porque Chicharito llega como el delantero que iba a resolver la falta de gol. Pero eso no ha sucedido, ya que solo lleva un gol en casi un año desde que regresó al Guadalajara. Y puede ser que en este torneo ya no veamos a Chicharito de titular. Porque es claro que él no puede jugar más de 45 minutos. Y es momento de que Armando González se convierta en el delantero titular de Chivas. Ahora vamos con información de las águilas de la América, quienes regresaron a los entrenamientos, pero con una novedad. Porque su volante, Eric Sánchez, será baja debido a que en el entrenamiento de la mañana sintió una molestia. Y las pruebas físicas revelaron que debían realizar una apendicitis para solucionar su molestia. Y es por eso que no podrá estar disponible para la final de la Copa de Campeones ante Columbus Crew. Y tampoco podrá ser tomado en cuenta para la próxima jornada de la Liga MX, que será ante los Pumas en el Clásico Capitalino. Otro jugador que se quedará en la Ciudad de México para continuar con su recuperación es el defensa Israel Reyes, quien aún le quedan varias semanas de recuperación. Y de la misma forma se quedará el defensa Sebastián Cáceres, quien de igual manera sigue recuperándose de su lesión en la rodilla. En el tema de cómo trabajará América durante toda la semana, ellos tienen planeado seguir con los entrenamientos. Y al final del día viajarán de manera directa a la ciudad de Columbus para descansar. Y al día siguiente realizarán el último entrenamiento para después presentarse a la rueda de prensa. Y así dar por terminado la previa de la final de la Copa de Campeones. Y quedar listo para el juego que será a partido único. Y América tiene la desventaja de que jugará de visitante ante Columbus Crew. Se ha mencionado una posibilidad de que América pueda jugar el Mundial de Clubes. Porque el próximo Mundial se realizará en Estados Unidos. Y es por eso que existe esa posibilidad de que la CONCACAF decida que el ganador de este juego sea el último clasificado al Mundial de Clubes. Porque la CONCACAF es quien decidirá qué equipo será el elegido para representar a la confederación. Y si se trata de méritos, es claro que el campeón de esta copa debe ser el elegido. Sin contar este posible premio, en América tienen claro que deben tomar este partido con toda la seriedad posible. Porque en cuanto a títulos internacionales, el equipo de Coapa suma varios años sin levantar un trofeo. Porque el técnico André Yariné fracasó en su participación en la Champions Cup. Y fracasó en dos oportunidades cuando fue eliminado de la Leeds Cup. Y es por eso que este trofeo es muy importante para el entrenador y para los jugadores. Se sabe que América no llega en su mejor momento. Pero Yariné tiene una ligera ventaja. Porque en este partido no tiene la necesidad de utilizar un jugador canterano. Porque esa regla solo es válida para la Liga MX. Y en este torneo internacional puede jugar con la mejor alineación que él pueda llegar a elegir. Es todo por hoy en cuanto a información de Chivas. Volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo Rojiblanco. Y de los demás clubes de la Liga MX. Y de los demás clubes de la Liga MX.